Todos hemos escuchado la frase No juzgues un libro por la portada Pero hoy por hoy Vemos portadas en todos lados Leer La ciudad y los perros ¿Tendrá ahora más sentido que antes? Hoy las parejas se despiden como Romeo y Julieta Cuando uno de ellos sale a hacer las compras Y aunque el mundo es ancho y ajeno Podemos seguir manteniendo Nuestras tradiciones peruanas Y cambiar los juegos del hambre Por uno donde todos ganemos El aislamiento social puede parecer Cien años de soledad Pero podemos aprovecharlo para que el principito Aprenda cosas nuevas Porque sabemos que la desolación Pasará tarde o temprano Pasemos la portada Y sigamos leyendo Cámara Peruana de Libro